¡No quiero los papeles! ¡Arretando morrones! El ejemplo de Rilson Mirado Era Haunter, que era el misbrefe Yo lo he oído por ahí, la gente lo reconocía Bueno, vamos a pasar a una población Un poco de música negra Para la gente que le mueve la música negra Vamos a hacer música negra Para la gente que no le mueve la música negra Vamos a hacer música negra Lo había pensado, ¿eh? Bueno, eso es, lo estamos ensayando Black Angels Black Little Angels Pero mientras tocaremos Casa City Se lo quiero agradecer a Víctor Barceló Es el club ¡Gracias! 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 ¡Gracias!